Y yo te quiero pa' mí Avísame cuando estés solita Cuando la tristeza te visita ¿Qué sería mentirte si digo que tu cuerpo no es lo que el mío necesita? Vamos para una playa en Marruecos Tomamos unas fotos bonitas Por si nos olvidamos por lo que tomamos de lo que hicimos Y si me acompañas Bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana Nos damos un break de las cosas que son más importantes Pa' enfocarnos, pa' charla bien sola tú y yo Y si me acompañas Bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana Nos damos un break de las cosas que son más importantes Pa' enfocarnos, pa' charla bien sola tú y yo Solo tú y yo